Hola, somos biólogos de Santiago y venimos a pasar nuestras vacaciones acá a Putré. Bastante bonito, la verdad. Yo creo que empezaría con lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno es espectacular todos los lugares a los cuales recorrimos, los pueblos como semi-abandonados, con un espíritu bastante bonito en el cual se recorren, incluso la iglesia. También los ambientes naturales que observamos, con una fauna y flora única, a diferencia de otras partes del país. Yo creo que lo malo serían los caminos, pero ahí Putré York no tiene nada que meterse ahí en ese sentido. Y yo creo que lo feo serían los camiones bolivianos, sin ofender. Y no, nada, muy agradecido por la oportunidad de estar acá y creerle solamente con ganas de poder volver a Putré en otro medio. Muchas gracias por recibirnos. Sí, muchas gracias. Ojalá volvamos.